Venezuela ha sufrido durante casi dos décadas un acoso permanente de los poderes imperiales de los Estados Unidos. ¿Saben ustedes que Venezuela fue víctima de un golpe de Estado preparado y facturado antes de los acontecimientos del conflicto bélico de Irak en el año 2002, 11, 12, 13 y 14 de abril? Todos los documentos desclasificados hoy demuestran la manera como se preparó, la manera como se insufló el odio en sectores de la población, la manera como se buscó aislar internacionalmente a Venezuela para justificar el zarpazo a la usanza de lo que conocieron nuestros pueblos, nuestros países, en ese largo, oscuro, difícil, tortuoso siglo XX latinoamericano y caribeño, lleno de golpes de Estado, de dictaduras militares, de violaciones atroces de derechos humanos, Venezuela ha enfrentado, no solamente en la primera década de este siglo XXI, hoy Venezuela enfrenta. Venezuela enfrenta un acoso permanente, un acoso permanente, y se utiliza, como lo ha denunciado nuestro embajador Jorge Valero, nuestra canciller Delcy Rodríguez, y como lo han denunciado ante el sistema de Naciones Unidas permanentemente, Venezuela enfrenta un acoso permanente. La manipulación del tema de los derechos humanos mediáticamente concebidos, occidentalmente concebidos, para intentar marcar a nuestro país, para intentar aislar a nuestro país, y digo más, para intentar proteger a los que compinan por destruir el sistema de derechos humanos y la democracia que ha construido nuestra patria en los últimos 17 años. Importantes esfuerzos culminaron en el año 2006, con la creación de este Consejo de Derechos Humanos. Y tenemos que decir, al pasar de estos años, ha valido la pena, pero falta mucho por hacer. Tendríamos que decir, desde los pueblos, desde los gobiernos, falta mucho para hacer, para consolidar un sistema de derechos humanos, para consolidar este cuerpo colegiado, colectivo, que permita ir estableciendo lo que dice en la puerta de la sala al entrar, de esta magnífica instalación, para ir estableciendo un verdadero diálogo de civilizaciones, un verdadero diálogo humano, donde no se quiera imponer un criterio sobre los pueblos, sino donde se quiera entender la historia de dónde venimos nosotros, qué somos hoy y qué buscamos ser hacia el futuro. Los pueblos de la América Latina, los pueblos del Caribe, los pueblos de África, los pueblos de Asia, los pueblos del mundo, que tenemos una historia, que ha ido conformando una identidad. Somos nosotros, aquí estamos, reconozcámonos. Somos nosotros, desde la América del Sur, los pueblos que ayer fuimos esclavos y martirizados. ¿Cuántos siglos de martirio y de esclavismo sufrieron nuestros abuelos? ¿Quién habla del holocausto indígena? 80 millones de seres humanos exterminados para imponer la verdad de aquella época, la misma verdad imperial y colonial a la usanza de hace 500 años. ¡Gracias!